Ayer me dijo que se iba Y se llevó todos los muebles Dejó mi ropa en la banqueta Una vajilla incompleta Una deuda en letra recargosa en mi tarjeta Que te vaya bien Mi linda infiel Que te sepan querer Que te hagan el amor siempre al amanecer Que te vaya bien Mi linda infiel Que te sepan querer Que te hagan el amor siempre al amanecer Oye, espera, no te vayas Que te hagan el amor siempre al amanecer 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 Que te va bien Que triste como te he extrañado Que he pensado en compartirla Como un esposo alivianado Lo dejó estar a tu lado Pero que no haya envidia En medio tú dormirás Por si el sábado llegó tarde O con copitas hasta atrás No vaya a ser que además También a él se la recargue No quiero ninguna queja De que él pone todo Que no empiece de pinche codo Que te hagan el amor Siempre al amanecer Que no empiece de pinche codo 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 Ayer me dijo que no empiece de pinche codo Que no empiece de pinche codo Que no empiece de pinche codo Si tú no empiece de pinche codo Que no empiece de pinche codo Que no empiece de pinche codo Que no empiece codo Que no empiece de pinche codo Que no empiece codo ¡Gracias! ¡Gracias!